Hola que tal señores, acá les traigo el evento del Pride, del Orgullo Gate 2024 que está en el juego el día 5 de junio de 2024 se inicia acá al norte de Falador, usa Teleporacia acá hacia Falador y aquí está el icono de evento como tal para este evento la verdad recomiendo solamente Grateful, si quieren estamina, opcional y Teleporacia Falador y Barrow, nada más es lo que van a necesitar vamos a hablar con Heatbreaker y le vamos a dar la segunda opción si la segunda opción, preguntar sobre la capa y ahora le damos en opción 1 y primera opción o si no pasan todos los diálogos porque veo que cambio aquí el diálogo a comparación de la otra cuenta pueden darle todas las opciones que ustedes quieran y aquí le damos la opción 2, equipamiento y ahora vamos a abrir este cofre y ahora van a abrir este cofre, este es Heavy Chess y le va a aparecer esta interfaz esto cambia para cualquier jugador pero la verdad es muy sencillo tienen que colocarse los números, estos números en verde de este lado para prueba y error van a colocar de esta forma 1, 2, 3, 4, 5, en esta forma y le dan confirmar no apareció ninguno en verde, quiere decir que todo está incorrecto vamos a modificar de nuevo estoy totalmente errando y ahora me dice que el 2 y el 6 están correctos quiere decir que el 2 de la fila A no lo voy a tocar y el 6 de la fila E no lo voy a tocar solamente voy a jugar con estos 3 para encontrar cuál es el correcto ya por ejemplo me dijo que el 1 y el 2 son incorrectos voy a cambiar por un 3 aquí me dice que 4 y 3 ya son incorrectos vamos a bajarle a un 1 y aquí por ejemplo la fila D me dice que el 5 y el 4 son incorrectos quiere decir que tengo que probar con el 3, el 2, el 1 o el 6 ok, ahora me sale que la fila D con el 6 es correcto entonces solamente me queda encontrar cuál es el válido de la fila B y la C si me voy para la fila B ya por ejemplo el 3, el 1 y el 2 son incorrectos quiere decir que puedo cambiar a un 4 y de la fila C que es 1, 4 y 3 son incorrectos quiere decir que solamente me queda testear el 5 o el 6 vamos a poner el 5, ahí el 2 también me queda tampoco entonces vamos otra vez fila B ya probé el 1, el 2, el 3 y el 4 me queda probar 5 y 6 de la fila B y de la fila C me queda 5, 1, 3, 4, 5 quiere decir que me queda probar el 2 y el 6 vamos a probar el 2 firmar, listo ya por ejemplo ya me dijo que el correcto es el 2 me queda solamente fila B quiere decir que ya yo por ejemplo de la fila B usé 1, 2, 3, 4, 5 ya usé todo, quiere decir que el correcto es el 6 te das confirmar y listo esa es la forma correcta de hacer esto tienes que conseguir el número correcto para eso pasas el diálogo pasas el diálogo, pasas el diálogo, pasas el diálogo lo puedes usar en la barra espaciadora de tu teclado se pone en la pantalla oscura y seguimos el diálogo y acá le vamos a dar y acá le vamos a dar opción 1 y luego le vamos a dar la opción del peluquero que viene siendo esta, la hay opción 3 este es el peluquero de Falador y vamos hacia allá cual es el peluquero de Falador ya lo vamos a ver acá es este una peluquería aquí tiene el iconito de una tijera vamos a hablar con él y le damos la cuarta opción si no le sale esta cuarta opción es que con el SNPC con el que iniciamos el evento con aquel pues le diste las opciones incorrectas te tiene que habilitar esta opción le damos otra vez y volvemos otra vez con el que iniciamos el evento con Breaker aquí está, hablamos con él y le vamos a dar la opción 1 le pone la pantalla oscura y ahora vamos a abrir este chest déjenme continuar el diálogo con él ok, ya terminamos la paja con él abrimos este chest y aquí le vamos a colocar Pride así mismo como le dicen el evento este del orgullo aquí está, Pride a lo venezolano pronunciando el pride y listo se pone la pantalla oscura seguimos el diálogo y ahora aquí me va a indicar un mensaje rojo que debo ir a hablar con Squirt donde haces la cueza esta que te da experiencia en Smitting pero ya vamos hacia allá que es el que está ubicado en este lado ahí va a estar Kinker también con él aquí está Kik ya vamos a hablar con él pasamos el diálogo te pone pantalla oscura y ahora nos dice que hablemos con Shir el que está a Shirambik que está en esta escalera donde haces la otra quest también de Sprite subes esta escalera luego subes la escalera del medio y hablas aquí con Breaker otra vez pasas el diálogo pasas el diálogo ahora tienes que ir a hablar otra vez con el que iniciaste el evento puedes usar un teleport o baje como ustedes deseen vamos a ir a hablar con él vamos a darle a opción 1 opción 1 de nuevo opción 2 opción 1 opción 2 es hasta que se les cargue esta barra aquí al 100% o al 90 esta barrita que está aquí y ahora le vamos a dar opción 1 y te va a teletransportar donde se finalizó el evento pasado y vamos a pasar el diálogo con ellos dos van a estar hablando ahí como quieren sus flores de que color quieren el ramo de flores estos diálogos son largos y extenso y acá vamos a agarrar una flor de cada una azul índigo green yellow orange y rep siempre que tengan todas las flores volvemos a hablar con kick taker ahí dan unos aplausos no sé qué están haciendo ahí pasamos el diálogo le damos teleport sí volvemos aquí a pasar el diálogo este es puro puro habla y habla y habla teletransportan de nuevo y ahora vamos otra vez con vamos a ver vamos a pasar el diálogo yo creo que aquí me teletransporta sí y nos teletransporta con él otra vez el diálogo recuerden con la barra espaciadora pueden pasar el diálogo rápido y listo ahora tenemos que volver hacia ese lugar hacia acá pueden caminar desde acá yo por ejemplo voy a usar el teleport hacia la cooking guild ustedes si quieren caminan si tienen una casa usen el de la own game necklace usen no skill necklace la vaina aquí cooking guild y nos vamos hacia ese caminito donde recogimos las flores hace segundos hablamos ahora con Gilbert ya aquí breaker no está aquí y aquí ya nos tendría que dar el reward y cuál es el reward este la camisa y esta capa espero que se puede cambiar si puedes cambiar el estilo aquí puedes cambiar las diferentes estilos de capa transgénero pansexual que es eso pansexual asexual bisexual lesbiana gay y todas esas cosas ustedes saben como usted se ve taurina y la camisa también la puedes cambiar de estilo deben de poner una aquí dani sexual una dani así chamo no se me voy a poner esto me identifico gay hoy y listo ese es el evento del día de hoy cualquiera cosa si quieren reclamar los demás eventos de eventos pasados de este evento del orgullo gay pues pueden venir acá con Diango en Draenor Village aquí miren Draenor Village y aquí reclaman los diferentes recuerdos de los años pasados y eso es todo por este video nos vemos en el próximo video que va a estar subiéndose entre pocos que es con respecto a la pool de votación que está muy interesante que va a estar subiéndose